Bienvenidos al día verde Vamos a estar comiendo solo comida verde Durante las próximas 24 horas Todos sabemos que el día verde Va a ser el más saludable de todos Yo ya me la veo venir Mucha verdura, no tengo ni idea que le voy a meter De proteína, pero mucha, pero mucha Verdura, ¿qué vamos con este desayuno? Súper contenta porque al fin puedo Meter alguna clase de cafeína Voy a tomar un mate, mate de desayuno Qué emoción porque el mate es verde Un poco triste igual, no soy muy fan de desayunar Fruta, pero bueno, tenemos un kiwi Y tenemos el mate que ya lo preparé Y siento que me voy a cagar de hambre Con solo un kiwi Pero no importa Vamos a preparar este mate Nunca nadie me enseñó cómo cebarlo Entonces es que yo no sé, yo solo le tiro la hierba y el agua Y para los que no saben, esto es algo Típico, voy a decir de Argentina Pero creo que es más Sudamérica Porque en Uruguay se toma un montón de mate También Qué rico, está calentito Está re bien, pensé que iba a estar como durito No está para nada ácido Ay, yo odio el kiwi porque siempre está súper ácido Pero no Es un caramelo Hay gente que come el kiwi con la cáscara Yo no lo entiendo Quiero ser sincera Kiwi mate En mi opinión No va Qué rico es el mate también Hace un frío Y encima que hace un frío Yo decidí ponerme remera En vez de un buzo encima No sé qué estoy pensando Igual estoy bien resguardada en los pies Con mis pantuflas de tiburón Momento de preparar lo que va a ser el almuerzo más saludable de este challenge Tenemos al concursante número uno Arvejas No se llega a decir arvejas en su país Déjenme en los comentarios cómo se dice Tenemos pepino Brocoli Espinacas que mi novio cocinó ayer y me las dejó Y después lo que quedan de algunas aceitunas Estoy cagando de hambre Ese desayuno no fue muy potente para mí Vamos a empezar por cortar el brócoli Tronco a mí no me gusta Mi opinión es mucho más fácil separar los tronquitos con los dedos Aunque sí, no sé dónde va a estar la proteína O sea, creo que las arvejas tienen bastante proteína Y la espinaca también Pero es que yo de nutrición no sé mucho El almuerzo está servido Tenemos el brócoli, las arvejas Y la espinaca que le puse a Rosa Ahí la cagué un poco Porque sé que iba a quedar verde con el agüita de la espinaca Pero no Ahora lo que voy a hacer es agarrar la mayonesa Nuestro amigo el colorante Que se supone que tenemos que evitar Pero no nos queda otra Y vamos a tener la mayonesa Un poquito de colorante Mayonesa verde Así, miren lo lindo que se ve ese plato Vamos a almorzar ¿Por qué como con la mano siempre? Me da mucho asco la mayonesa verde Tenemos la espinaca Está rico Pero es demasiado saludable para mi gusto Y de hecho le puse mayonesa Como para hacerlo menos saludable Y sigue siendo muy saludable Faltan más carbohidratos acá Tener una rodaja de pan o algo La verdad hasta ahora Nah, viene bien Pero no soy muy fan Tratando de juntar valentía Que hace mucho frío Y tengo que ir al super Porque me reguso a comer más verdura para la merienda Vamos a ver si conseguimos alguna porción de torta De té verde No sé, algo Mi capucha Esto es un poco exagerado, ¿no? Que todas las cosas dulces verdes tienen menta Que odio la menta Menta Me había re olvidado que podía comer rúcula Lamentablemente acabo de volver del super Y que a mi sorpresa No había nada verde Eso estuvo tan cerca Les voy a mostrar lo que acaba de pasar Miren como quedaron los M&M's No encontré nada dulce para comer Pensé que iba a encontrar una torta de té verde Algo rico Unas galletitas con un glase verde No sé, algo No, tú tenía menta Igual era todo chocolate relleno Que tampoco podía comer Porque el relleno es verde El chocolate en sí no es verde Entonces tampoco Pero sí Vamos a volver a acudir A nuestros grandes amigos Los M&M's Obviamente podemos comer los colores verdes Así que vamos a separar Unos Está muy rico Como que estaba tratando de hacer esto lo más saludable posible Y que la dieta sea lo más balanceada posible Pero bueno Merendar M&M's de vez en cuando No está mal Mi momento de la cena Voy a estar cenando Son buñuelos de lechuga Así Sé que voy a recibir comentarios de Caro Buñuelos de lechuga Pero son súper ricos Único bowl que hay en esta casa Está en la heladera Porque lo está usando mi novio Que no sé qué se preparó para comer el otro día Para llevar al trabajo Así que voy a usar esto Para hacer buñuelos Vamos a tirar un huevo Un poquito de agua Harina Yo creo que mi mamá lo hacía así No tengo ni idea Yo tiendo a inventar recetas Cantidades Tengo de agregar sal y pimienta Ven que no está súper espeso Pero tampoco está súper líquido Está como un intermedio Tratando de hacer esto con una mano Y no funciona El único problema Es que no se ven tan verdes Chicos Esto es un epic fail Iban a quedar verdes Pero no quedaron tan verdes Son los buñuelos Ahí sí se ven más verdes Pero es que O sea, por adentro es lechuga Nada más que lechuga Bueno, y la mezcla Tengo de hacerlos con lechugas Que están crocantitos Comimos verdura Y comimos fruta Tenemos carbohidratos de la harina Comí proteína hoy La espinaca tiene algo de proteína, ¿no? Y el brócoli también ¿Y las arvejas? No sé Creo que hoy no comimos No, hoy no faltó la proteína Tampoco comí lácteos Bueno Ya fue Todavía no fueron a ver Los otros colores Que estuve comiendo 24 horas Les voy a dejar la playlist acá abajo Nada, chicos Los quiero mucho Y los veo mañana Con otro video Con otro color Mua 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 Gracias.